¿Cuál sería la versión malvada de Superman más poderosa? Pues bueno, os voy a explicar las tres en ranking y quién es el Superman malvado más poderoso. Como ya sabéis, al igual que con otros superhéroes, existen múltiples versiones de nuestros superhéroes, también como de villanos, ¿vale? Y evidentemente, pues de Superman hay versiones malvadas. Tenéis este, que es un Superman del multiverso oscuro. Tenéis al Injustice Superman, que se volvió malvado después de que el Joker lo engañara e hiciera que matara a Lois Lane y además arrasó con toda Metrópolis. Es brutal, que es un clon de Superman que hizo Darkseid. Pero al fin y al cabo, todas estas versiones son el mismo Clark Kent, el mismo Superman, con un poder más o menos similar. Tonelada arriba, tonelada abajo. Pero como os he dicho, hay tres que destacan. En tercer lugar tenemos a Ultraman, que es el Superman malvado de Tierra 3. Este Ultraman tiene la fuerza del resto, lo que pasa que depende, ojo, es lo inverso a Superman, depende de la kriptonita. O sea, la kriptonita es lo que le da poder. ¿Cuál es el tema? Es que dices, bueno, es que cuanta más kriptonita consuma, más poderoso se puede volver. Por lo que estaría por encima de la media. Pero es que por encima que este hay otro más poderoso. Y es ni más ni menos que el Superman poseído por Parallax. ¿Quién es Parallax, para que no lo sepáis? Es la entidad amarilla del miedo. Así como la verde es la voluntad, que es Ion para los Green Lanterns, Parallax es la amarilla, es la que da el poder a los Green Lanterns amarillos. Imaginad con los poderes de Superman, pero ser la batería viviente de creaciones y constructos amarillos por el miedo. Pero claro, luego hay uno que está por encima de estos que, bueno, tiene una fuerza muy bestia. Sobre todo es el uso de su fuerza. No es que tenga poder, es que es uno de los supermanes más fuertes que han existido. Y aunque no se le puede llamar Superman, Superman, sí que es Clark Kent. Es el Superboy Prime. No ha habido Superman con la fuerza de Superboy Prime, a excepción cerca del Superman del Kingdom Come. El poder de este Superman, se necesitaban, bueno, cientos de linternas y cientos de superhéroes para intentar detenerlo.